con Marlon Alvarado. Dios les bendiga, qué gusto poderles saludar un programa más de Proclamando Libertad. Y recordemos que la mejor forma de proclamar libertad es con nuestra vida, sí, nosotros mismos tenemos que ser testimonio vivo de Dios. Ahora precisamente venía en el carro cuando venía camino hacia acá, venía con Michael, compañero de comunidad, si lo ve, muchos de ustedes le conocen, y resulta que veníamos conversando acerca de esto, ¿verdad? De que los signos son muy importantes. Andar una camisa que tenga un mensaje de Jesús, una camiseta, andar un rosario, quizás un Cristo, no sé, un anillo que de repente tiene ahí una cruz, y estos signos son muy importantes, aclaro por lo que voy a decir, pero qué bueno es y qué hermoso es cuando hay personas que usted sabe que son cristianas, no precisamente porque tengan un signo, ¿verdad? Y repito, no estoy diciendo que los signos son malos, sino que hay personas que usted le ve, usted no puede saber porque no le conoce, ¿verdad? Que esta persona es cristiana, y de un pronto a otro usted dice, esta persona tiene algo diferente, su forma de mirar, su forma de hablar, su forma de andar, su forma de ser con la gente, y usted dice, definitivamente esta persona está marcada por algo distinto a los demás, y es que cuando uno tiene a Jesús en el corazón, uno tiene que ser testimonio vivo de Dios, ¿qué haría Dios? ¿Cómo se movería Dios en medio, en medio de de la gente? ¿Qué haría Dios en una presa? ¿Qué haría Dios ahí en la carnicería? ¿Cómo sería Jesús ahí en el supermercado? Ante esta persona que me insultó, ¿qué haría Jesús? Todo eso nosotros, a ver, estas preguntas deberíamos de hacernosla, de hacerlas, ¿para qué? Para que nosotros podamos actuar como Él. Solo el hecho, mis hermanos, de estar en este mundo, de poder sonreír, solo el hecho de estar en este mundo, de caminar en medio de la gente, y decirle un hola a la gente, poder sonreír, poder hacer un favor, poder ayudarle a alguien, ya estamos proclamando a Jesús, y recordemos que cuando hablamos de libertad, y cuando hablamos de sanación, estamos hablando de Jesús mismo. Venir y pensar que la libertad es solamente allá, ¿verdad? Encasillar la libertad, solamente en que, a ver, es la sacadera de Chuquis por ahí, ¿verdad? Y claramente creo en el poder de liberación, creo en que el reino de tinieblas se mueve y que las personas tienen que ser liberadas, pero encasillar la liberación ahí, a ver, no debería de ser. Solo el hecho de que nuestra mente sea liberada de tantos pensamientos negativos, ya estamos hablando de la acción de liberación de Jesús en nuestras vidas. Solo el hecho de que usted pueda levantarse una mañana y no levantarse con un espíritu de amargur y levantarse feliz y decir, ¿sabe qué? Este día es un día de victoria, esta semana es una semana de victoria, ya estamos hablando de que usted es una persona que está siendo feliz, y una persona que es libre es feliz, y una persona que es feliz es libre. Entonces nos podemos dar cuenta que la libertad es mucho, entonces en un programa como este, que estamos hablando de proclamar libertad, a ver, es nuestra vida la que proclama libertad, por supuesto que podemos predicar, a ver, hablando de Jesús, por supuesto que podemos enseñar, por supuesto que podemos defender la fe, por supuesto que podemos hacer todo esto, pero que nuestro rostro, que nuestra vida sea luz de Cristo en medio de este mundo que necesita tanto el amor, y recordemos que el amor es Jesús, así que proclamemos libertad con nuestra propia vida en el nombre de Cristo Jesús, y un saludo muy especial a todas las personas que en este momento están conectadas a través de los diferentes, de las diferentes formas que tenemos en esta plataforma de evangelización, que en reloj me armé, un saludo muy especial a toda la gente que está conectada a través de Radio Fidas en este momento, un saludo muy especial a todas aquellas personas también que en este momento están ahí conectadas a través de San José TV, y por supuesto que un abrazo muy especial a todos aquellos que están en redes sociales, bendito Dios porque podemos utilizar las redes sociales para evangelizar, y sé que a muchísimas personas hoy en día les llega mensajes como este a través de redes sociales, hay personas que tal vez no van a poner Radio Fides, que no van a poner San José TV, pero están ahí en el Face, a ver, amigos suyos en el Facebook, por ejemplo, que de un pronto a otro dicen, no, yo nunca escucho Radio Fides, pero al ser amigo suyo y al usted compartir este mensaje, por ejemplo, en su perfil, hay personas que lo van a ver, yo estoy seguro, porque muchas personas me han contado que así llega el mensaje de Jesús a muchos, entonces le voy a pedir algo, si usted ingresa en este momento al Facebook de Radio Fides, y ahí está precisamente el programa en vivo en este momento, si usted le da me gusta y le da compartir, así como yo lo estoy haciendo en este momento, es rapidísimo, repito, le da me gusta y le da compartir, primero que todo va a estar ayudando a que juntos evangelicemos, pero aparte de eso, mucha atención, porque hoy voy a regalar un lienzo de la Virgen de Guadalupe, este lienzo es traído de allá de la Ciudad de México, voy a estar regalando un lienzo de la Virgen de Guadalupe, entre todas las personas, repito, que ingresen al Facebook de Radio Fides en este momento, que le den me gusta, utilicemos las redes sociales para evangelizar, así que ya saben, pueden ingresar, repito, ahí a Radio Fides en este momento, y le dan me gusta al Facebook de Radio Fides, también les hago una invitación muy especial rápidamente, a todas las personas que quieran que nos enlacemos a través de redes sociales, mi Facebook es Marlon Alvarado Ríos, Marlon Alvarado Ríos, hay dos perfiles realmente, por decir así, uno donde usted solicita la amistad, que ese tiene un límite, ha llegado al límite, entonces hay otro donde usted le da me gusta, yo ahí estoy subiendo constantemente mensajes, a ver, y actividades y cosas, ayer precisamente también en redes sociales hice la rifa de un disco de la cantautora católica Diana Silva, así que conectémonos, ya saben, Marlon Alvarado Ríos, pueden ingresar, que no sea el de solicitud de amistad, sino la otra, la página donde usted le da me gusta, y bueno, hoy vamos a ver un tema que estoy segurísimo nos va a ayudar absolutamente a todos, ¿quién quiere ser feliz? Todos, ¿quién quiere que le vaya bien en la vida? Todos, ¿y en qué? No en todo, a ver, yo quiero que me vaya bien en mis negocios, yo quiero que me vaya bien en la evangelización, yo quiero que me vaya bien en la familia, quiero tener una buena salud, la palabra victoria realmente es una palabra, a ver, que todos la queremos, la palabra éxito es una palabra, a ver, que todos buscamos, ser felices, estar bien, ser bendecidos, yo no sé si ustedes lo saben, pero la palabra bendición es precisamente decir bien, estar bendecido es estar bien, y Dios nos quiere a nosotros bendecidos, y nos quiere bendecir, a ver, Dios quiere que nosotros seamos victoriosos, Dios quiere que nosotros seamos felices, donde un hijo de Dios pone la mano, ahí tiene que haber sello de victoria, y usted que en este momento está ahí escuchando el programa, que está viendo el programa, tal vez lo está viendo en redes sociales, y tal vez ya no lo está viendo en vivo, no importa, este mensaje, que es de Dios, es un mensaje que no se limita al tiempo, ni a un día, y por eso hoy me atrevo a decirle, en el nombre de Jesús, que su vida sea bendecida, ahí donde usted está, reciba de las bendiciones que Dios quiere para usted, Dios quiere que usted esté bien, Marlon, pero mire, mi matrimonio está mal, mi vida está mal, económicamente estoy en una crisis, recuerde que Dios quiere bendecirle, y quiere restaurar, liberar y sanar su vida, y para él no hay nada imposible, este es un día para levantarse, este es un día para dejar de quejarse, más bien para empezar a adorar, y empezar a alabar, si de verdad supiéramos el poder que tiene la adoración, reconocer que Dios es Dios, que nosotros somos su pueblo, y adorarle, adorarle en el silencio, adorarle desde lo profundo del corazón, adorarle levantando las manos, alabarle también, abrir nuestra boca para decir Señor, eres grande, eres maravilloso, eres mi Dios, mis hermanos, todo, toda la alabanza, toda la adoración, disipa tinieblas, pero para eso tenemos que pasar de la queja avanza, a la alabanza, de estarnos quejando, a la adoración, y tenemos que reconocer que Él es Dios, y yo no sé, a ver, qué tantas cosas pueden estar pasando en su vida hoy, pero es muy necesario que suceda algo, que todo pensamiento negativo, sea arrancado en nuestra mente, ahora al final de hecho les voy a hacer una invitación, porque yo veo a tantas personas con ataduras mentales, no se puede, no lo voy a lograr, esas son las frases que muchas personas están usando hoy en día, este año, un día Jesús una persona me dijo, este año es igual a todos, y yo dije, yo espero que todos los años hayan sido bendecidos, entonces le pregunté, y qué significa que este año son igual a todos, feo, a ver, lo que habla nuestra boca está dirigido, la base es lo que pensamos, y nosotros somos lo que pensamos, por eso la actitud hay que cambiarla, mis hermanos, y reconocer algo, a ver, un momento, hoy es un día diferente, a partir de hoy, yo voy a empezar a orar, yo voy a empezar a doblar mis rodillas, yo voy a empezar a ver la gloria de Dios en absolutamente todo lo que haga, y eso va a quitar los problemas, y ya no voy a tener situaciones difíciles, a ver, situaciones difíciles van a haber, situaciones, mis hermanos, que a veces no nos gustan, van a existir, Marlon, y entonces, la gran diferencia es que una cosa es llevar la carga solos, y otra cosa es llevar la carga agarrados de la mano de Dios, son dos cosas totalmente diferentes, yo sé que hay personas que en este momento están escuchando, están viendo el programa, y que, que pueden tener dolor en su corazón, tristeza, hay personas que, que es más, que dicen ya me rendí, este mensaje es para cada uno de esos corazones, que hoy tienen dolor, que hoy sienten que ya no pueden más, que tienen un problemón grandísimo, y este mensaje es para ustedes, y es un mensaje de Dios, y por eso es un mensaje de esperanza, y es un mensaje donde tengo que decirle, Dios le dice, levántese, levántese y resplandezca, levántese donde usted está, a ver, y empiece a quitar el, yo no puedo, yo no lo voy a lograr, yo no lo voy a hacer, empiece a quitarlo ahora, en el nombre del Señor, que el dolor se ha echado fuera, que la tristeza se ha echado afuera, y que usted pueda decir como el salmista, Señor, has cambiado mi lamento en gozo, has cambiado mi lamento en baile, pasé de la queja, a la alabanza, y ahora voy confiado, en que Dios va delante de mí, que me lleve en la palma de su mano, me resguarda, hay que empezar a ver de una forma distinta, mis hermanos, y hoy precisamente quiero compartir con ustedes, un pasaje bíblico, donde encontramos una historia, que nos puede ayudar muchísimo, yo no sé cuántos ustedes han oído hablar de la viuda de Zarepta, había precisamente en la ciudad una gran sequía, no, no llovía, entonces imagínese, a ver, no había, la tierra no producía, no había agua, la gente estaba muriendo, nada más cito, porque esta parte de la historia, porque es muy importante, esta viuda vivía con su hijo, que estaba enfermo, ella salió a recoger unos pedazos de leña, porque tenía aceite y un poco de harina, un poco de aceite y un poco de harina, iba a hacer, digamos, un pan, algo de comer, y dice la cita bíblica, que a partir de ahí, se iba a dejar llevar por la muerte, ella y su hijo, aparece el profeta Elías, a ver, con una visión totalmente distinta, claro que en la realidad él veía, que no llovía, que había sequía, pero con una visión de Dios, donde viene elegir una orden a esta mujer, la mujer le obedece, no me quiero concentrar mucho en esa parte de la historia, pero si necesito citarla, esta mujer al final obedece, y resulta que se da un milagro, el milagro del aceite y la harina, dice que en esa casa, no hizo falta, después de que esta mujer cumplió lo que Dios le había pedido, a través del profeta, no hizo falta aceite ni harina, a ver, no fue que dejó de llover, no, la sequía seguía, llovía no había, pero esta mujer, ponga mucha atención, vivía totalmente distinto, la tiniebla seguía por decir así, claro, pero sobre esta mujer brillaba la luz de Cristo, no sé si me doy a entender, pero es que, ay, está todo tan mal, puede estar todo mal, pero sobre mí brilla la luz de Cristo, no, ya esto no sirve, ya esto no resulta, ya no se puede, ya no lo vamos a lograr, mire, eso pasa a montones, la gente alrededor suyo, quizás es la gente, que muchas veces, tal vez sin mala intención, pero sucede, es la gente que muchas veces va a venir, mis hermanos y mis hermanas, y le va a salir con cosas negativas, si eso pasa, un día de esos precisamente, este, a ver, estoy por una cuestión de salud, ahí en algún momento les había comentado, pues tengo que cuidarme en ciertas cosas con la alimentación, entonces, pues hay días en que, ahí anda Marlon, donde vaya con, con, con un bolsillo, ¿verdad?, donde ando la comida, entonces me venía bajando del carro, ahí en una iglesia, y me dice una persona, ay, ¿qué anda ahí?, y le hago yo, ay, es que tengo que cuidarme en unas cuestiones de comida, y me dice, ay, y eso se hace al principio, ya después ya no, a ver, entonces, yo digo, qué vacilón, porque hay personas que están luchando por cambiar sus hábitos de vida, hay personas que están luchando por ser mejores, y va a aparecer gente que le va a decir, no hombres, eso no se puede, al principio tal vez, ah no, ya después no, eso es muy difícil, esto, pa, 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 y disparan negatividad, a ver, usted no puede estar escuchando esa negatividad, aunque la gente sea negativa, aunque la gente diga que no se puede, aunque la gente diga, mi hermano, mi hermana, no, 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 y no, usted va a escuchar a Dios diciendo, sí, sí, y sí, usted va a escuchar a Dios diciendo, libertad, usted va a escuchar a Dios diciendo, sanación, usted va a escuchar a Dios diciendo, victoria, usted va a escuchar a Dios, solamente a Dios, no puede estar escuchando a la gente, como la vida de Sarepta, escuchó al profeta que venía de parte de Dios, ¿qué fue lo que cambió? ¿qué fue lo que hizo esta mujer? a ver, vio, y obedeció, pero hoy quisiera centrarme, en lo que vemos, en la forma en que vemos, en la forma mi hermana, en la forma mi hermano, que nosotros vemos, y tiene que ver en base mucho lo que pensamos, hay personas que piensan en pequeñito, entonces ven en pequeñito, hay personas que piensan en grande, entonces ven en grande, y lamentablemente, a ver, existen cristianos que piensan en pequeñito, piensan en modo pollito, no en modo águila, el águila come, distinto al pollo, el águila vuela y se levanta, el pollo pasa escarbando en el piso, para ver que encuentra, hay de repente una semillilla, una lombriz, y usted y yo no nacimos, para el fracaso, usted y yo no nacimos, mi hermano, mi hermana, para tener una mentalidad de pollo, nacimos para ser levantados, como las águilas, dice la palabra, con fuerzas como la del búfalo, tenemos que ser distintos, totalmente distintos, pero hay gente diciendo, aquí voy, el gusanito de Dios, que yo se lo come otro pollo, más bien, aquí soy el pollito, no, levántese como las águilas, que está viendo, de qué forma está usted viendo, hoy no me voy a centrar tanto, y les dije que ahora les iba a hacer una invitación, no me voy a centrar tanto, como en lo que pensamos, sino como en lo que vemos, pero si nos tiene que quedar claro, que vemos desde lo que pensamos, esta misma sequía, que existía, a ver, no había lluvia, ahí seguía el profeta, Elías, y si nos vamos al capítulo 18, versículo 41, repito, capítulo 18, de primera de reyes, primera de reyes, capítulo 18, versículo 41, en adelante, Elías tenía un siervo, que se llamaba Ahab, Elías dijo a Ahab, ahora sube, come, y bebe, porque ya está aquí el trueno, que anuncia la lluvia, Ahab, subió para comer y beber, mientras Elías subía a la cumbre del Carmelo, allí se inclinó, y puso la cara entre sus rodillas, o sea, estaba orando, estaba, esta posición, que nos habla la palabra de Dios, nos indica que Elías estaba clamando al Señor, él estaba orando, estaba esperando en Dios, versículo 43, dice, luego dijo a su sirviente, sube, y mira para el lado del mar, el muchacho miró, y dijo, no hay nada, Elías le dijo, vuelve de nuevo, cuando volvió la séptima vez, subía desde el mar, era una nubecita, no más grande, que la palma de la mano, Elías le dijo entonces, anda decir a Ahab, que enganche su carro, y baje, porque si no lo va, porque si no lo va, a pillar la lluvia, versículo 45, en poco tiempo, el cielo se oscureció, el viento empujó las nubes, y cayó la lluvia, a torrentes, Ahab se subió a su carro, y se volvió a Yisrael, entonces la mano de Yahvé, se pasó sobre Elías, se posó sobre Elías, este se apretó el cinturón, y corrió delante de Ahab, hasta la entrada de Yisrael, palabra de Dios, te alabamos Señor, esta cita bíblica, hoy a nosotros, nos puede ayudar muchísimo, en extender nuestra visión, pero muchísimo, y quisiera de verdad, que nos detengamos un momento, y que la analicemos, para nosotros, para este tiempo, para lo que podríamos estar viviendo, quien somos nosotros, el profeta Elías, o Ahab, el sirviente, el profeta Elías, lograba ver, la lluvia, a ver que venía, recordemos que, ya se tenía tiempo, la gente ya estaba frustrada, había gente que estaba muriendo, había desesperación, por lo tanto, la gente decía, no hombre, ya no va a llover, ya no se puede, ya aquí verdad, ya me toca morir, como dijo la viuda de Zarepta, ya no, no hay comida, no hay nada, vuelvo a ver al cielo, y no veo, pero que la lluvia venga, para nada, entonces, imagínese, todo el ambiente de negatividad, que existía, ya, ya en el lugar, viene, resulta, el profeta Elías, y dice, va a llover, a ver, el profeta Elías, no lo decía, porque él, porque él se le ocurría, el profeta Elías, estaba conectado con Dios, esto es muy importante, porque hay gente, hoy en día, que puede salir muy positiva, y qué bueno, pero una cosa, es ser positivo y punto, y otra cosa, es ser positivo, y conectado con Dios, el cristiano, el cristiano, no es positivo, porque está conectado con Dios, no es solamente, allá estar diciendo, ay, me va a ir bien, me va a ir bien, me va a ir bien, verdad, lo digo siete veces, y me va bien, y ya casi pasamos un asunto, de superstición, y creyencería, no, a ver, me va bien, porque la mano de Dios, está conmigo, me va bien, porque soy, hijo de Dios, la visión es distinta, es muy diferente, Elías, estaba conectado, por eso me detuve ahora, mientras leía la cita, porque el versículo 42, dice, que el profeta Elías, mientras el sirviente, iba a comer, verdad, y normal, Elías no, Elías subía a la cumbre, del Carmelo, allí se inclinó, y puso la cara, entre sus rodillas, Elías estaba en profunda oración, Elías estaba clamando a Dios, cuando usted, cuando usted es una persona, que ora, que clama a Dios, que vive en Dios, que vive según el Espíritu, a ver, esa conexión, le permite a usted ser positivo, porque usted empieza a entender, el plan de Dios, en todo lo que pasa, entonces Elías, precisamente por la conexión, que tenía con Dios, lograba algo, lograba mis hermanos, ver, con agudeza visual, valga la redundancia, tenía agudeza visual, del Espíritu, Dios ponía en su corazón, que iba a llover, que la sequía iba a terminar, eso solamente se podía ver, con los ojos del Espíritu, donde todo el mundo decía, como va a llover, Elías decía, viene un torrente, esto es una de las cosas, más hermosas, a la hora de ser cristiano, hay gente que piensa, que ser cristiano, verdad, es que estoy en la iglesia, todo el día, pues usted puede ir, todo el día a la iglesia, bendito Dios, y reza y ora, y oremos unos por otros, y todo esto, que es muy importante, ahí está la presencia real, de Jesús en Eucaristía, es muy importante, es lo más importante, que tenemos, pero también hay mucha gente, metida en la iglesia, todo el día, sirviendo a Dios, todo el día, y con un corazón lejos, de ser cristianos, el cristianismo, tiene que ir más allá, a ver, tenemos gente dentro, y la iglesia a veces, muy negativa, uno, a veces es muy negativo, y es cristiano, el cristianismo, a ver, nos tiene que hacer ver, con los ojos de Dios, entonces, vamos a empezar a ver, con esperanza, vamos a empezar a ver, con confianza, vamos a empezar a ver, distinto a lo que el mundo ve, el mundo ve, no, el cristiano ve, sí, el mundo ve, atadura, el cristiano ve, libertad, el mundo ve, enfermedad, el cristiano ve, sanación, y entonces, alguien dice, por allá, no se puede, y el cristiano dice, si se puede, porque Dios, está de mi lado, todo lo puedo, en Cristo, que me fortalece, todo lo puedo, en Cristo, que me fortalece, como el profeta Elías, por eso, otra vez le pregunto, ¿quién soy, el profeta Elías, o el sirviente? El sirviente, estaba comenzando, no vamos a juzgar, al pobre sirviente, el sirviente, no tenía visión, era malo, no, no, estaba empezando, pero a ver, también, a veces no tenemos visión, porque no hacemos, o no nos entrenamos, no nos capacitamos, también, pero Elías, tenía una gran visión, el sirviente, le dice Elías, suba, y fíjese, a ver, no, no veo nada, así está mucha gente, hoy en día, no, no veo nada, nada, no veo nada, no veo la bendición, no veo la sanación, no veo la liberación, no veo nada, nada, no hay nada positivo, y mucha gente, no está viendo, porque tiene ceguera espiritual, pero es que, ¿cómo no va a tener ceguera espiritual, si no se entrena en el espíritu? No va a misa, no se confiesa, no lee la palabra de Dios, le invitan a un retiro, no va, o sea, ahí está, no, no crece, y de verdad que tenemos que crecer en el espíritu, tenemos, a ver, tenemos que buscar crecer, si una persona quiere, no sé, allá meterse, se me ocurre un curso de hidroponía, a ver, tiene que aprender, y cómo se monte, y cómo se hace esto, y todo, no es como que ya, mañana me levanté, y ya, ya se, ya se, ya se sembrar hidroponía, porque ya llegó así, punto, punto, ya, no, a ver, hay que crecer, y hoy me meto allá un curso, y averigüe en el INA, o donde sea, a ver, voy y hago, ay, es que quiero ser electricista, mañana me levanto, y empiezo a conectar cables, a lo loco, porque ya soy electricista, no, tengo que darme a la tarea de crecer, así es las cosas también en el espíritu, y el espíritu nos va a ir entrenando, pero por eso es tan importante ir a un retiro, ir, no sé, alguna actividad, ir a un curso, estar ahí conectados con la radio, es tremendamente importante, que Cristo esté en nuestra vida, es más, no que Cristo esté en nuestra vida, cambio esto que dije, que Cristo sea nuestra vida, para ser como el profeta Elías, sube el sirviente, y dice, no, yo aquí no veo nada, 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 yo no veo nada, y Elías le dice, a ver, va de nuevo, suba, esto mis hermanos, para aquellos, que tal vez hoy están diciendo, ay, yo soy esa persona negativa, ay, yo soy ese que está desanimado, es que por lo que me está pasando, a ver, no porque seamos malos, este dolor otra vez me está venciendo, esta situación otra vez me está venciendo, va de nuevo, ay, mire, yo me he metido a la iglesia, yo no sé cuántas veces, y me he salido, porque me enojé con el padre, porque me enojé con el ministro, porque me enojé con el que cantaba, porque un día estaba allá, no sé, Mata, cantando con la guitarra, y yo quería tocar la guitarra, y Mata no me dejó, y ya me enojé con Mata, y me fui, porque un día vi allá a Billy, a Alejandra, y no me saludaron, y ya me enojé, me fui, y ahora quiero volver, y qué hago, va de nuevo, va de nuevo, si Dios está permitiendo, que usted hoy escuche este mensaje, y si Dios hoy está permitiendo, mis hermanos, a ver, si Dios está permitiendo, que su corazón palpite hoy, es porque le está dando una oportunidad más, con la vida misma, entonces, va de nuevo, y dice la palabra de Dios, que subió, ojo, no subió una vez más, ¿sabe cuántas veces subió? Siete, ese número aquí es clave, siete significa plenitud, ¿cuántas veces voy a luchar por alcanzar el objetivo? Siempre, ¿cuántas veces voy a doblar mis rodillas? Siempre, como Santa Mónica con San Agustín, años orando, y vea lo que terminó, San Agustín, Marlon, ¿y cuántas veces tengo que pedirle a Dios? Siempre, y cuántas, es que si me canso, ¿qué hago? Siempre, vamos a orar siempre, vamos a aclamar siempre, vamos a pedirle a Dios siempre, nos vamos a rendir delante de Él, siempre, siempre vamos a orar, siempre vamos a aclamar, veo acá precisamente en este momento, en el Facebook de Radio Fides, a muchísimas personas, pidiendo oración, muchas personas clamando, muchas personas diciendo, yo necesito un toque especial de Dios, un día me decía una señora, Marlon, vea yo en todos los programas de la radio, siempre mando mis peticiones, ya seguro hasta me van a bloquear, no, hay que orar siempre, ¿y cuántas veces hay que interceder? Siempre, vamos a seguir orando, vamos a seguir clamando, por supuesto que hay que crecer, y ojalá nos vayamos equivocando en cosas diferentes, pero a ver, no se desanime, si falla, a ver, si claro, detengámonos y de repente digamos, que vacilón, siempre me equivoco en lo mismo, ¿qué será? A ver, necesito cambiar, sí, pero no se detenga, ese es el momento del cambio, ese es el momento, a ver, de algo distinto, de algo diferente, este es el tiempo, este es el momento, les recuerdo a todas las personas, que están ahí conectadas, a través de, el Facebook de Radio Fides, y si usted se conectó, después de que lo dije, le digo, porque todavía nos queda tiempo, que entre todas las personas, que ingresen al Facebook de Radio Fides, que le den me gusta a la publicación, y la compartan, entre todas las personas, voy a estar regalando, un lienzo de la Virgen de Guadalupe, que ha sido traído, de la basílica, de la Virgen de Guadalupe, entonces repito, entre todas las personas, que ingresen al Facebook, que le den me gusta en este momento, este ingreso al Facebook de Radio Fides, le da me gusta, y este, y ahora al final del programa, le voy a estar dando, el nombre, de la persona ganadora, mis hermanos y mis hermanas, ya prácticamente, para ir cerrando, ¿cómo está viendo usted, el día de hoy? Tal vez usted dice, no, yo ciego espiritualmente, no, pero, pero a ver, tengo miopía espiritual, digámoslo así, tengo astigmatismo espiritual, porque hay gente que dice, no, no, a ver, pero tampoco tan ciego, no, mi hermano, tenemos que estar 2020, en este año, 2020, en el año 2020, deberíamos de estar viendo 2020, precisamente veo ahí, en la portada del Facebook, de Radio Fides, es dice, 2020, llévalo con Dios, este 2020, llévalo con Dios, voy a decir algo, este 2020, tengamos agudeza visual, del espíritu, que no sea un año igual, que sea un año distinto, repito, que no sea un año igual, que sea un año distinto, mis hermanos y mis hermanas, que sea un año diferente, que sea un año, en Dios, este es el tiempo, para que todo sea cambiado, este es el tiempo, para que todo sea renovado, y en estos últimos minutos, que me quedan, voy a pedirle, que esta invitación, que yo le voy a hacer, o dos invitaciones, que le voy a hacer, de verdad, sean muy en el nombre del Señor, cada actividad, que realizamos en Comunidad Siloia, allá en la parroquia de San Pablo Heredia, están pensadas, para que exista un impacto, de la presencia de Dios, en el corazón, el próximo martes 28, si martes 28, de enero, martes 4, y 11 de febrero, vamos a tener un taller, yo lo voy a estar impartiendo, un taller, que lleva por nombre, eliminando ataduras mentales, va a ser un taller, donde vamos, voy a predicar, vamos a tener también, algunas actividades, estilo taller, y van a haber tiempo de oración, vamos a, dentro de los tres martes, dos martes, van a ser de sanación interior, y quisiera poder orar, con ustedes, y por ustedes, va a haber un equipo, que me va a acompañar, estos tres martes, para poder orar, el cupo, es limitado, es en las instalaciones, de Comunidad Siloia, estos tres martes, de 7 de la noche, a 8 y 30, y repito, nada más son para 50 personas, ahorita creo que están quedando, nada más 15 espacios, este, entonces quiero invitarles, si quieren asistir, van a ser tres martes, de mucha bendición, que hay que hacer, llamar en este momento, al 22 60 71 36, 22 60 71 36, o nos envían un whatsapp, a veces la central, se satura, nos envían un whatsapp, y le devolvemos la llamada, 88 13 0404, 88 13 0404, y la otra invitación, es para febrero, pero a ver, el tiempo está volando, definitivamente, el 9 de febrero, vamos a tener, una convocatoria, de adoradores, pongan mucha atención, ay yo no, yo es que no canto, todos somos adoradores, mis hermanos, no es una actividad, porque a veces, cuando se dice adoración, se piensa, solo en la parte música, no, es que todos, podemos levantar, un alma, para ser adoradores, el Papa Francisco, acaba de pedir, precisamente, formación, en adoración, que aprendamos a adorar, este próximo, 9 de febrero, vamos a tener, un encuentro, para todas las personas, donde vamos a tener, un momento fuerte, de adoración, la adoración, rompe cadenas, la adoración, elimina tinieblas, y a veces, no sabemos adorar, ¿por qué? porque estamos muy heridos, próximo 9 de febrero, un encuentro, que lleva por nombre, aniquilados, en adoración, usted ha oído hablar, de la alianza desnuda, como la alianza desnuda, es un tema, que voy a estar impartiendo, ese día, niveles de la adoración, y la adoración, como guerra espiritual, próximo 9 de febrero, el cupo es limitado, también, así que ya saben, hay que anotarse, al 2260, 7136, o bien, al 8813, 0404, ahí nos pueden enviar, un whatsapp, y bueno, muchísima atención, mis hermanos, y mis hermanas, gracias a todas las personas, que han participado, de verdad, que Dios les bendiga, y mucha atención, Juan Diego Calvo Alfaro, Juan Diego Calvo Alfaro, usted es el ganador, de este lienzo, ahí le vamos a escribir, para ponernos de acuerdo, y podérselo entregar, a cada uno de ustedes, mis hermanos, de verdad, que el señor les bendiga, en este próximo viernes, no tenemos asamblea, de comunidad Siloé, y fue una feria parroquial, entonces no tenemos asamblea, a mi hermano Mata, que ha estado, detrás de cámaras, Dios me le bendiga, a todo el equipo de San José TV, y a cada uno de ustedes, recuerden como siempre, ser y vivir como iglesia. proclamando libertad, con Marlon Alvarado.